hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gato novelas favoritas hoy te contamos sobre la nueva serie pecados inconfesables y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido la nueva serie que producirá mar abierto para netflix quienes son los creadores de éxitos como pacto de silencio y accidente revela el nuevo título de la nueva serie la cual será pecados inconfesables pero de qué tratará pecados inconfesables elena la esposa de un poderoso magnate hotelero comienza una relación apasionada con iván un score de lujo para estar juntos planean incriminar a claudio del marido de lena y conseguir un vídeo que lo obligue a concederle el divorcio sin embargo su plan desata una tragedia familiar que revela los vicios la hipocresía las traiciones y los secretos más oscuros de una influyente familia así como de la élite empresarial y política de méxico donde nadie está a salvo del poder oculto tras una cámara para esta historia se contará con las actuaciones estelares de suria vega andrés baida eric heiser adriana louvier josé maría torre luz aldán eugenio ziller mario morán manuel masalva entre otros toda esta información gracias a edu impalencia de confesiones de famosos te parece interesante esta nueva serie pecados inconfesables te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like bye bye